Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue visitó San Juan Bautista Lodesoto para cumplir su palabra de llevar bienestar a los pueblos marginados de la costa chica de Oaxaca. Luego de recorrer los municipios de Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta, San José Estancia Grande y Santiago Llano Grande, el mandatario arribó a esta comunidad afromestiza para entregar más de mil uniformes y 186 paquetes escolares a favor de 754 alumnos de 8 escuelas de nivel básico. En esa comunidad, Gavino Cue reiteró a los pueblos negros de la costa la firme voluntad de su administración de abatir los rezagos y mejorar sus condiciones de vida. Entonces todas estas necesidades, porque algunos sí y otros no, nos llegó a tomar la decisión de hacer un gran esfuerzo con el gobierno para poder hacer una bolsa de casi 1.200 millones de pesos para una serie de programas. Afortunadamente el Congreso lo vio con simpatía, nos aprobó estos recursos y estamos precisamente el día de hoy siendo testigos de uno de estos programas. Aquí todavía este gobierno empieza, queremos hacer muchas cosas a favor de nuestra gente. Tenga la certeza que siempre van a contar con nuestro apoyo y nuestro respaldo. En esta gira de trabajo, el gobernador del Estado también arribó al municipio de Santiago Llano Grande, en donde entregó más de 2.000 uniformes y 200 paquetes escolares en beneficio de alumnos de 11 planteles educativos. También entregó 25 actas de nacimiento del esquema, un acta y de regreso a clases. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.